¿Alguna vez te has preguntado si puedes cambiar tu futuro? Nosotros como seres humanos no tenemos ni una gran idea de cuánto afectamos a nuestros hijos desde el vientre y crecemos con enfermedades, traumas ¡Eres un pendejo! ¡Eres un estúpido! Con creencias y errores, vamos creciendo con ellas Creyendo que vamos por el camino, tomando las decisiones correctas ¿Crees que puedes? ¿Crees que puedes? ¡Eres un pendejo! ¡Eres un pendejo! ¡Eres un pendejo! ¡Eres un pendejo! ¡Eres un pendejo!